¡Suscríbete al canal! 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 Uyamos, huyamos, 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 ¡cuidado! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Tera, corre! ¡Corre, corre! Hay que pasar por el box 1. ¡Cuidado! ¡Cierra los que vienen! ¡Cierra los! ¡Dios mío, gente! Vale, tenemos que cantar el himno. Tenemos que cantar el himno. Tenemos que cantar el himno. ¿Qué hará? Que se abra la puerta. ¿Qué puerta? La puerta de la obra de Manu, que al final no va con llave. Vale. Creo que tengo los códigos. ¡Déjalo ya! Oye, que al final... Chicos, que al final... No va con llave. Amaya. Digo, rata. ¡Vamos, popenos! ¡Hay que seguir la fuerza! ¡Hay que seguir la fuerza! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Más! ¡Más! ¡Se está cargando! ¡Vamos! ¡Se está cargando! ¡Ya! ¡Ya! ¡Subió! ¡Vamos! ¡Subió! ¡Ya! 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 ¡Ya estamos! La peña tiene que estar flipando. ¡Shh! 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 ¡Dios mío! ¡Sal de la puerta! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡La corona está brillando! ¡Y estamos! ¡Salvamos! No pasará. La corona llegó a su amo tal vez. Monstruos con ratas amo el señor. ¡T know! Chicos, subiros a la mesa No podemos Se está iluminando Ya está Podemos ir a aparecer al sapo concho Ya podemos ir a aparecer al sapo concho Se ha dormido No has conseguido Se ha dormido Pero somos monstruos, no lo olvidéis Se ha dormido, parece Cautela Demonio, te toca, vigila Vale, demonio, demonio Vale Rate y yo ¿Tú irás a despertarlos a la hora de capte? Vale Tú no esperarás En el Tú no esperarás En la clase de los Si os muerde alguien Escuchadme Si os muerde alguien Os vais a transformar en manos La única forma es coger eso Así que Vete a despertarlos a la hora de capte Y tú vete a la hora de los Javis A conseguir reposición Vale ¿Cuándo salgo de ahí? Vete a la hora de los Javis Mira, pasa Vete a la hora de los Javis Pero eres un monstruo Tú vete a la de capte Y súbete arriba Ahí estarás a salvo A no ser que sepan trepar ¿Cuándo vas a los Javis? Tú vas a los Javis Pero ella también luego Ahí nos remiremos Ella sabrá cuándo Cuando me vas a pasar A mí por ahí empezaré a huir Yo espero En la hora de los Javis Tú cuando ella corre Vete despistado 3, 2, 1 Ya, corre, corre, corre Cuidado, Maya ¡No! Dios mío No se han encontrado Moro Nos han encontrado 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 A Moro A Moro Me ha mordido Me ha mordido ¿A quién? Me ha mordido Me ha mordido No 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 Míraselo Míraselo Espera Míraselo así ¡Agua bendita! ¡Agua bendita! ¡Corre! 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 ¡Fuera! 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 Chicos, 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 ¿qué pasa? Están todos, los han encontrado. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están mordidos. Están mordidos. Hay otro grupo de mis sisters. ¿Sai? ¿Pero de verdad? No, estoy despagando. ¿Qué hacéis? ¿Están jugando los monstruos? No. Pero no dejes de ser monstruos, te va a dar el antídoto. Suga. Ahí está, lo tienes ahí. Corre. Sigue. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre! ¿No puedo? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡A cama, a cama! ¡Va a explotar! ¡A cama, a cama! ¡Va a explotar! ¡A cama! ¡Va a explotar! ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¡Shh! ¡yle, cose! ¡Cole! ¡Ah!